El nuevo mapa de la Argentina. Ustedes saben que, bueno, la verdad que esto viene hace muchísimos años con un estudio muy importante que tiene que ver con los derechos internacionales marítimos, pero también con ahora un aval que ha dado desde la ONU para ampliar lo que es la plataforma exterior continental de la Argentina. Hubo una ley que se aprobó en el Congreso y finalmente la ley se sancionó en el Congreso y la promulgación luego del Ejecutivo Nacional. A partir de esto, lo que se cree es que ya con un nuevo mapa para la Argentina, los chicos y todos vamos a ver la Argentina y su plataforma exterior, la plataforma continental totalmente diferente, con un centro diferente, con un sur que ahora el sur va a ser el centro, como Ushuaía, Tierra del Fuego, las provincias del centro que son, por ejemplo, Córdoba, Santa Fe, van a pasar a ser el norte dentro de este mapa y sobre eso vamos a hablar. Bueno, es un tema realmente muy, pero muy interesante, cómo queda la Antártida incorporada a este mapa, a partir de allí cómo esta Argentina, nuestra Argentina, pasa a ser un país bicontinental y si se la mira en toda la extensión que tiene nuestro país a lo largo, desde la Quiaca al Polo Sur, cambia, como lo decías, este centro geográfico, qué va a pasar con Córdoba, qué pasa con Santa Fe, cómo quedan ubicadas, bueno, y a partir de ahí, la entrevista realmente muy, pero muy importante que tenemos ahora para hacer y vamos a saludar a Daniel Filmus, secretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur de Cancillería. Filmus, lo saluda Marcela Navarro y Sergio Suárez aquí en Canal 7 Mendoza. A ver si nos escucha por ahí. Daniel, ¿qué tal? ¿Cómo le va? A ver, ahí nos estamos acomodando. ¿Hola? ¿Hola? Sí, no sé si está por ahí, Daniel. Ah, bueno, ahí nos acomodamos y lo saludamos a Daniel Filmus. Para hablar de ese tema, lo estuviste estudiando, lo estuviste investigando y ha causado mucha gente preguntando por esto. Claro, sí, ahora vamos a preguntarle a él, digamos, cómo influye no solamente esta extensión de la plataforma continental, qué pasa con las Islas Malvinas, con todas las islas que están ahí cerca también, qué pasa con las riquezas y con la plataforma extendida de las Islas Malvinas y, digamos, esta disputa que hay entre Argentina y Gran Bretaña. Si la ONU sobre esa plataforma puntualmente no se ha expedido, sigue esta disputa a nivel internacional y eso también se lo vamos a preguntar a Daniel Filmus, que es el secretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur de Cancillería y que ha estudiado este tema y que viene, esto viene, es una decantación, la verdad, de muchos años de trabajo científico que se ha profundizado en estos últimos tres por parte de la ONU, pero la verdad que viene una disputa desde hace muchos años y que Argentina reclama por sus derechos. Así que sobre eso vamos a ampliar, cómo queda, vamos a hablar, cómo queda Argentina, cómo queda su plataforma y qué estudiarán, ¿no? Los chicos, qué raro decir, bueno, el sur, que es nuestro sur, Tierra del Fuego ya no es el sur, sino va a ser el centro en el mapa. Claro, y ahí lo dice nuestro graf, cómo es parte de este nuevo diseño, qué tenemos que tener en cuenta, qué se va a estudiar en la escuela, cómo lo vamos a ver, analizándolo con especialistas, con gente que ha trabajado mucho en el tema, de cómo es este nuevo mapa de la Argentina, cómo queda Tierra del Fuego en el centro, Santa Fe en el norte y a partir de allí, cómo lo vamos a ver. Sin duda, todo concretamente, esto que demarca un nuevo límite exterior de la plataforma continental más allá de las 200 millas marinas, cada milla marina equivale a casi 2 kilómetros, tal como lo autorizó hacer esta comisión de la ONU en el año 2016, hace un par de años atrás. Y debajo toda la riqueza que hay, ¿no? Que tiene que ver también con el mundo animal, con el mundo vegetal, con lo mineral también. Y lo que decía anteriormente, que esto es muy importante, es clave, porque esta disputa internacional va a seguir y, digamos, hace muchísimo tiempo que está, no se ha pronunciado sobre los reclamos de la plataforma continental que tiene como eje Malvinas, todo lo que rodea Malvinas, así que no se reconoce puntualmente por parte de este organismo internacional ni que pertenecen a Argentina ni que pertenecen a los británicos. Si les parece ahora, escuchamos antes, en la primera intervención que tuvo Alberto Fernández, antes Naciones Unidas, el repudio a la estrategia amenazante del Reino Unido de Islas Malvinas. Si les parece, escuchamos esto y sobre todo esto de, por lo menos, seguir con esta disputa y abrir el diálogo en cuanto a lo que tiene que ver con lo diplomático. La palabra de Alberto Fernández. Quiero reafirmar los legítimos e imprescriptibles derechos de soberanía de la República Argentina sobre las Islas Malvinas, Georgia del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, los cuales forman parte integrante del territorio nacional de Argentina y que se encuentran ocupados ilegalmente por el Reino Unido desde hace ya más de 187 años. Este año se cumplirán 55 años de la resolución 2065, la primera adoptada por esta organización relativa a la cuestión de las Islas Malvinas que solicitó a la Argentina y al Reino Unido mantener negociaciones que permitiesen alcanzar una solución pacífica y definitiva a esta disputa de soberanía. Claro lo que decía el presidente de la República Argentina, Alberto Fernández, y a partir de allí, ¿cómo va a continuar trabajando nuestro país en este tema? Tenemos que recordar que entonces la Argentina promulgó la ley 27.757, que es la ley justamente de espacios marítimos. Fue aprobada, anteriormente había sido aprobada el 4 de septiembre por el Congreso Nacional en base a todo este trabajo que se ha hecho, este trabajo científico de derechos que tienen que ver con el derecho internacional en una comisión de la ONU y finalmente se apruebe el Congreso, se promulga entonces en el Ejecutivo y bueno, y ahora vamos a ver qué es lo que pasa en los próximos días. Vamos a ver si escuchamos, ahora sí podemos conectar con Daniel Filmus. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Nos escucha, Daniel? ¿Cómo le va? Yo lo sé, escucho perfecto. Buenas tardes. Bueno, bueno, bienvenido. Marcela Navarro, Sergio Suárez, aquí en Canal 7 Mendoza. Hacíamos una introducción de este tema para hablar de este nuevo diseño, si podemos hablar de este nuevo mapa de la Argentina. Un gusto y un placer saludarlo aquí en Mendoza. Para mí un saludo a todos los mendocinos y mendocinas, y los estaba escuchando muy atentamente porque es muy pertinente lo que ustedes plantean. Bueno, fundamentalmente el tema que se hablaba recién de las riquezas, porque hasta las 200 millas nosotros somos dueños tanto del lecho, del suelo marítimo como de la columna de agua, de la pesca que hay allí. A partir de los 200 millas y hasta donde se extiende nuestra plataforma continental, como ustedes hemos hablado recién, en algunos casos hasta las 370 millas, Argentina tiene soberanía sobre el lecho, sobre el suelo. Entonces ahí hay riquezas enormes, fundamentalmente de hidrocarburos, de minerales, de lo que se llama pesca sedentaria, y es muy importante entonces que Argentina haya reafirmado, a partir de lo que presentó Naciones Unidas en el 2009, su límite de la plataforma exterior, y esto nos permite tener mucha mayor seguridad jurídica y poder, insisto, mirar hacia el Atlántico Sur, no solo en la perspectiva que Alberto decía ayer y que ustedes acaban de reflejar respecto de la soberanía malvina, sino también como una política de desarrollo. Eso nos parece sustantivo, pensado que la plataforma continental argentina es dos veces más grande que lo que es la Argentina continental. Eso da una dimensión de qué riquezas hay allí, y estamos trabajando en un programa que se llama Pampa Azul, siete ministerios, justamente para investigar toda esta región y poder tener perspectivas de invertir y de generar riqueza a partir de allí para todos los argentinos y argentinas. Y ahora entonces nos podías explicar cómo queda el mapa en esto que vamos a tener como una variación, donde lo que teníamos como centro, lo que teníamos como norte. Bueno, cuando nosotros íbamos a la escuela, ustedes lo hicieron hace mucho menos tiempo que yo, pero teníamos el mapa de Argentina y al costado a la derecha, en otra escala, muy chiquitita, la Antártida. Eso nos impedía ver la dimensión de lo que es un país bicontinental como Argentina, que tiene también la Antártida. Nosotros en la plataforma continental hablábamos recién, pero ahí estamos hablando de la Antártida. La Antártida tiene 1.500.000 kilómetros cuadrados de extensión, con lo cual, bueno, dos tercios de ello es tierra firme. Así que allí en la Antártida está buena parte del futuro de la humanidad. Como todos sabemos, la Antártida tiene las reservas de agua más importantes que hay en el mundo, tiene reservas de biodiversidad, tiene reservas de minerales, tiene realmente una riqueza enorme. Argentina es parte del Tratado Antártico, es sede también del Tratado Antártico, está aquí y en Buenos Aires, y trabaja fuertemente para que nuestra presencia en la Antártida, que es la más vieja del mundo y es la presencia más extendida también entre los países del mundo. Tenemos 13 bases en la Antártida, sea una definición de soberanía muy importante, preservando la Antártida, Argentina es de los países que tienen que preservarla, para cuidar el medio ambiente, para cuidar el futuro y la futura generación. Le pregunto, Filmus, a partir de esto, Argentina, el gobierno, todos, debemos cuidar mucho más lo que tenemos, y me refiero a donde van a buscar peces nuestros barcos, y muchas veces cuando vienen barcos de otros lugares que se quieren apropiar de lo que es propio de la Argentina. Sí, al punto que el miércoles pasado, en el Senado de la Nación, también se le dio voto unánime a otra ley que se había comprometido, el canciller Felipe Solá y el presidente Alberto Fernández, en enviar al Congreso, que multiplica por 50 las multas que le aplicamos a los buques que entran dentro de las 200 millas. ¿Por qué? Porque la ley que estaba vigente tenía multas del año 1998, recordemos que en esa época había convertibilidad, era un dólar, un peso. A la diferencia que hay hoy, esas multas pasaron a ser visorias y costaba más caro a la Argentina capturar un buque pescando ilegalmente que lo que después recuperábamos por la multa. Entonces, para disuadir y para impedir que se lleven esta riqueza hipícola que el Atlántico Sur es uno de los lugares de mayor riqueza en el mundo, es que también, en un tiempo muy breve, hemos logrado aprobar por unanimidad esta otra ley. Así que Argentina se ha dispuesto, no solo, como planteaba ayer Alberto, a defender lo que es el ejercicio de la soberanía sobre las Malvinas, sino que también, para legitimar incluso ese ejercicio, ha colocado como eje central el tema del desarrollo mirando al Atlántico Sur y de cuidar lo que es nuestro. Porque es verdad que nosotros llevamos una disputa de 187 años con los británicos, casualmente, para los que saben de historia, hace 187 años los británicos entraron justamente para disfrutar la riqueza de la pesca. Y fue cuando Argentina comenzó a regular, en 1830, cuando Argentina comienza a regular la pesca en el Atlántico Sur, que la flota de los países más importantes de aquel momento, de Estados Unidos o de Reino Unido, intentan y ocupa, en concreto, Reino Unido. Puede que incluso Estados Unidos, unos años antes, con la fragata Lexington, había atacado a la Malvinas, ingresa a Reino Unido, a Malvinas, para llevarse a regular desde ahí la pesca en el Atlántico Sur. Todavía hoy estamos en esa pelea, todavía hoy tenemos que defender lo que es bueno. Usted decía que se van a hacer trabajo en conjunto con siete ministerios, le iba a preguntar eso, sobre qué explotación económica se puede dar a partir de esto. Bueno, es bien interesante la pregunta. Por un lado, el Ministerio de Energía, porque es quien llama a licitación para los bloques, para la explotación de hidrocarburos offshore. Por supuesto, el Ministerio de Agricultura y Pesca, que tiene que ver con todo esto que estuvimos hablando. También, todo lo que tiene que ver con turismo, el Ministerio de Turismo de los siete ministros, todo el tema de la investigación en la agricultura, que es muy importante, pero también estamos hablando con la gente de la Secretaría de Energía y con el ministerio correspondiente, lo que tiene que ver con energías no tradicionales. energías marítimas que son... Hay también, hay que decirlo, en el fondo del mar, una riqueza mineral enorme que en la perspectiva de desarrollo y de crecimiento vamos investigando. Quien coordina todo este trabajo de los siete ministerios es el Ministerio de Ciencia y Tecnología, son investigadores que trabajan en todos estos temas y en relación con las universidades nuestras que están en la Patagonia, porque, insisto, se llama Pampa Azul justamente porque nosotros tenemos una mirada de nuestra Pampa Verde y tenemos una mirada de las riquezas que provienen de nuestro campo. Pero todas las investigaciones muestran que si tenemos dos veces la extensión que tenemos en nuestro campo, la tenemos en el subsuelo marítimo, ahí tenemos otro tanto de riqueza. Es una perspectiva y una mirada hacia el futuro para el desarrollo enorme que hay que tener en cuenta con políticas que no sean políticas de corto plazo, sino políticas de mediano y largo plazo porque se trata de inversiones muy importantes. Le hago, Daniel, la última pregunta de mi parte. El tema Malvinas, un sentimiento para todos los argentinos y lo que ha hecho cada gobierno, me refiero a los últimos años. ¿Cuál es la relación hoy, el pedido formal de nuestro país a través del gobierno de Alberto Fernández para recuperar algo que es nuestro? Bueno, el que hizo justamente ayer en Naciones Unidas. Se cumplen este año 55 años desde que Naciones Unidas le dijo a los dos países, al Reino Unido y a la Argentina, que la forma pacífica y duradera de resolver este conflicto es a través del diálogo. Reino Unido entre 1965 y 1982 mantuvo diálogo con la Argentina, después lo rompió y nunca recuperamos la posibilidad de dialogar sobre algo que Naciones Unidas todos los años, hace poquitos días ustedes habrán leído, el Comité de Descolonización de Naciones Unidas volvió a decirle a los dos países que tienen que sentarse a hablar. Pero también habló ayer Alberto sobre otro tema al que hacíamos referencia recién. Hay otra resolución, que es la resolución 3149, que dice que ninguno de los dos países puede hacer nada en la zona en disputa sin la autorización del otro. Y mientras que Naciones Unidas dice eso, Reino Unido todos los días se lleva la pesca que es nuestra, intenta llevarse los hidrocarburos que son nuestros y ha colocado en las Malvinas una base militar que realmente es una provocación para toda la región del Atlántico Sur, que es una región de paz. Entonces nosotros peleamos justamente para recuperar el diálogo por Reino Unido, siempre por la paz y siempre por la diplomacia, pero también queremos defender a aquellos desnuebles. Daniel, muchísimas gracias por atendernos. Muy amable. Muchas gracias a ustedes y como dijeron ustedes, si uno mira ahora el mapa a lo largo de la... ... ... ... ... ... ...